hola vamos a que otro 57 y aquí un nuevo episodio de esta fabulosa serie así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra y bueno si viste el episodio anterior sabrás que ya implementamos lo que es la energía y como puedes ver pues ya yo tengo hecha esta estructura allá implemente los molinos de viento aquí tengo los de agua vamos a venirnos para acá para enseñarte un poco para que tú veas un lagazo bueno ni modo las cosas que ocurren vamos a venir para acá arriba para que tú veas un poco la estructura de lo que hice ya tengo ya tenemos producción de energía vamos a venirnos para acá encima del agua como puedes ver tengo 1 2 3 4 6 6 molinos de agua y tengo todos esos molinos de viento que están produciendo energía ya los tengo conectados con cables por cierto en los cables que utilizamos vamos a venir para acá para enseñarte un momento utilizamos estos cables que están aquí estos cables que están aquí y tuvimos que craftearnos una bobina de cable de bajo voltaje nos crafteamos los conectores de cable y relé de cable que ya te voy a enseñar cómo es que se usan y tenemos un condensador de bebé que todo esto todo esto sirve para poder almacenar la energía que están produciendo los molinos de vientos y los molinos de agua pues esto esto es algo que había que hacer para poder interconectar la maquinaria vamos a venirnos a casa corriendo para enseñarte un poco que fue lo que hicimos vente para cada equipaje acompáñame en esto vamos a abrir nuestro cofre de recompensa un momento y en hanset building gate que será esto de que moda es esto de open blocks bueno es algo que tengo que revisar no sé para qué sirve este bloque pero bueno el open blocks no lo conozco mucho que te digas y si se más o menos de qué se trata pero no conozco todos los bloques de ese mod pero bueno como puede ver esto está los cables te acordarás que pusimos estos tipos de bobinas estas cosas que están allá abajo conectadas con los molinos eso también están conectados con los molinos de viento no sé si arriesgarme a subir para que tú veas un momento vamos a vamos a subir mira vamos a darnos un paseo para que tú veas cómo está conectado todo esto para que tú puedas apreciar también las alturas del mundo y disfrutar un poco de las vistas hermosas que tiene el minecraft vamos a venirnos para acá para que vean los molinos de viento tenemos estas bobinas generador cinético que están conectadas con estas aspas del molino de viento y éstas están recogiendo energía y esta energía la estamos transmitiendo vamos a venirnos para que un momento para que lo puedas apreciar la está transmitiendo a esa precisamente a ese a esta batería este condensador de bebé ahí se está almacenando toda la energía vamos a bajar 20 para cada equipaje vamos a continuar con el episodio de hoy porque el día de hoy vamos a empezar a utilizar esa energía la energía se está almacenando en los condensadores pero no sirve de nada pues que estén los condensadores pues no hace gran cosa como puede ver este condensador funciona como una batería tenemos dos millones de inmersive efe forje que es la energía del inmersive engineering y te preguntarás por qué por qué tengo conector de cable de aquí y tengo relés en este lado los conectores de cable sirve para poder interconectar cables entre ellos pero solamente pueden tener una sola conexión entonces qué pasa que como tengo varios cables conectados para eso se usan los relés con los relés puedes tener conectadas varios cables varias conexiones entre sí en cambio los conectores de cable solamente pueden tener una sola conexión me explico si yo tengo dos conectores de cable puedo conectar un cable de este conector a este conector y más nada si yo quisiera conectar otro conector por ejemplo este conector con este otro conector no lo puedo hacer porque sencillamente los conectores no aceptan tantos cantidad de cables para eso están los relés y por eso puse yo relés como lo puedes ver aquí para que poder de ese conector de bajo voltaje que está allá a ver si lo ves se conecta al relé y después el relé se conecta otro relé y así sencillamente si yo tuviera un conector de cable normal no podría ser esta conexión como la vez aquí bueno en fin eso es para esto ahora qué vamos a hacer con la energía pues la energía sencillamente la vamos a utilizar bueno para mí no supongo que habrá visto una gran pausa es que ayer estaba grabado tarde de la noche y pues llegaron al cuarto a dormir y me mandaron a callar y ya no pude seguir grabando así que estoy grabando el otro día y hay unos cambios que hice en la base como puedes ver ya todos los condensadores no están colocados aquí sencillamente porque estaba desperdiciando energía lo que yo quiero hacer es recoger la energía de todos estos de todas estas maquinarias de esto ti y te bueno que me enredo que no sé vocalizar de todas estas maquinarias e items que están recogiendo la energía y almacenarla en un solo lado aquí tengo esto bueno allá tengo que traerme estaba haciendo un experimento pero no funciona esto ni modo no le hagas caso vamos a venirnos para acá arriba un momentico para terminar de quitar estos cables que me ponen nervioso esto desde el x net yo pensaba que esto iba a funcionar pero no 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 está funcionando con estas maquinarias el mod x net lo quiero implementar pero más adelante por lo que por lo visto el moto todavía ese mod no es compatible con el inmersive engineering al 100% así que por lo pronto vamos a utilizar el mod inmersive engineering para para enviar esa energía para poder utilizar porque la energía así como tal pues no nos sirve de nada o sea si la almacenas en una batería pues no tiene sentido que la tengas ahí en la batería vamos a guardar esto que me estaba crafteando hay unas cositas para mostrarte pero estaba viendo que no funcionó y entonces esto lo vamos a dejar para otro episodio no pasa nada así son las cosas hay que ir probando en minecraft y lo que funciona bien y lo que no funciona pues sencillamente se desecha entonces está esta energía que se está almacenando en los condensadores bebé la puedes utilizar entonces para que tú veas un ejemplo vamos a utilizar estos luz de inundación que tenemos aquí vamos a colocar esto en el mundo un momento vamos a colocarlo por aquí se supone que esto a ver cómo era esto clic derecho shift clic derecho clic izquierdo esto se supone que se puede levantar no shift clic derecho bueno tenía entendido yo según la explicación que había hecho de este mod que esto se podía levantar bueno en fin vamos a buscarnos un uno de estos transmisores de energía como se llaman esto los conectores de cables esto vamos a traernos unos cuantos vamos a traernos unos cable citos vamos a quitar esto de aquí vamos a poner esto para acá para que tú veas cómo funciona esto sencillamente vas a conectar y bueno tienes que configurar una salida de los condensadores esto lo haces precisamente equipaje ven acá porque no tuve que quitar porque estaba molestando ya ves que cuando uno está construyendo pues sencillamente se mete para todos lados no sé con el martillo del ingeniero le vas a dar clic derecho en alguno de los lados y como puedes ver esto cambia como de col de pestañas de colores el azul quiere decir que vas a poder introducir energía el naranja quiere decir cosa puede extraer energía y el gris sencillamente que por ese lado no está configurado nada entonces vamos a decirle que por aquí vamos a extraer energía le vamos a conectar un conector de cable de estos y yo no me acuerdo si esto se conectaba directamente a ver aquí y aquí si se conecta directamente y esto se supone que va a encender pero esto creo que hay que aplicarle una señal de restos un momento déjame aquí tengo una palanca casualmente vamos a colocar en la palanca de restos y como puedes ver esto se enciende esto está transmitiendo energía a esta lámpara y cuando le aplican la señal de restos como puedes ver tenemos iluminación y estas lámparas son geniales porque ilumina bastante esa lámpara la puede utilizar para iluminar la estructura así para que se vea bonito y según yo esto se podía amiga con el martillo del ingeniero ves lo puedes ir subiendo lo puedes ir bajando y se le da shift clic derecho pues se va para el lado contrario esto está algo fabuloso entonces ya sabes así podemos utilizar la energía esta energía yo la voy a llevar esto hay que hacer una construcción bastante grande esa energía la quiero traer para acá ya sabes hay que traerla con cables para hacer que estos estos recalentador de un infernal funcionen y para que nuestro horno pues funcione mucho más rápido yo por lo pronto voy a hacer una pausa porque esto me va a llevar trabajo implementar esto pues hay que llevar la energía hasta allá arriba y bueno no te creas estos cables no es que sean que recorran grandes distancias estos cables tienen como su límite no me acuerdo cuánto cuánto es lo máximo que se puede colocar a ver vamos a vamos a colocar uno de estos por aquí vamos a conectarlo ponerle pues ya no lo puedo conectar con el conector bebé nos vamos a poner este aquí vamos a decirle que esto se va a conectar con esto y te vas a dar cuenta que no lo va a conectar una vez dice que está muy lejos sale en rojo eso quiere decir que ya no lo puedes enlazar entonces más o menos la distancia como puedes ver más o menos creo que son unos catorce quince bloques digo yo no sé no me los voy a poner a contar ahorita pero ya sabes entonces esto lo vamos a llevar la energía la vamos a llevar hasta allá arriba hasta allá arriba voy a hacer una pausa mientras arreglo esto y ahorita que tenga implementado esto te voy a enseñar el sistema ahorita nos vemos bambinos bueno estoy de vuelta bambino como puede ver pues es lo único lo único malo que tiene el immersive engineering que pues los cables hay que conectarlos así esto es una forma grotesca o sea cuando yo tengamos otro tipo de energía pues esto lo voy a cambiar por supuesto lo voy a poner de una forma mejor pero por lo pronto esto es lo que estamos produciendo de energía es lo que hay no hay de otra forma y bueno hay que conectarlo pues utilizando estos postes y utilizando estos relés y utilizando también los conectores de cables y esas cosas y bueno vas a tener que ir conectando como te dije poco a poco porque la distancia máxima que puedes conectar un cable son este de 15 bloques más o menos y bueno lo gorroso de esto es que pues tienes que conectar los cables así como puedes ver aquí estoy haciendo yo como una especie de circo aquí una maraña de cables parezco ya una araña haciendo mi telaraña pero ni modo es lo que vamos a venirnos hasta arriba para que tú veas esto ya lo tengo preparado aquí como puedes ver ya le puse aquí los conectores de cables esto esto ya está listo y aquí bueno de aquí estoy trayendo la energía desde allá abajo como lo pudiste ver entonces para que tú veas un ejemplo bueno dejé abajo unos conectores espérate que me tengo los relés utilicé relés precisamente porque acuérdate que con los relés puedes estar interconectando varios cables al mismo tiempo con unas con un solo y te vamos a buscar aquí este necesito esto necesito bueno necesito no necesito esto no necesito a ver que estoy enredando necesito el cable para poderlos conectar allá con y con precisamente que ya tengo conectada en las las bobinas de cable y vamos a subir 12 pero va a subir mucho vamos a venirnos para acá y esto ya está listo entonces ahora te vas a dar cuenta que cuando conectemos los cables vamos a venir para acá vamos a conectar este cable con este relé y esto va a empezar a funcionar se supone y vamos a conectar este relé con este cable y esto se supone que ya estaría listo para empezar a funcionar se supone que esto se pone aquí esto es para entrada de ítems y esto es para extraer ítems de forma automática no sé por qué no se está enviando la energía un momento vamos a venirnos hasta acá abajo para revisar que todo esté bien se supone que esto debería estar funcionando deberían estar funcionando los ventiladores hasta arriba un momento esto está en modo extracción pero aquí hay un momento aquí hay un problema mi querido compadre el problema es que no puedo usar relés aquí porque sencillamente no se hace la conexión debo de usar estos los conectores de cables si no no va a funcionar esto es bueno es algo que tiene el inmersivo en general y no lo invento yo vamos a colocar esto aquí para que por aquí salga la energía y entonces conectamos esto ahora sí con el relé y se supone que ahora sí va a estar funcionando esto bueno aquí tenemos un paseo parece peor que disney world esto o sea para arriba para abajo para la izquierda caminando corriendo de un lado a otro bueno no sé por qué esto no está funcionando no sé qué es lo que pasa se supone que esto debería estar funcionando vamos a buscar hierro vamos a buscar hierro esto es una pesadilla de nunca acabar bueno aquí se supone que esto debe estar funcionando así o sea se supone casi transmite la energía utilizando los cables y sencillamente con esto y a través de los relés o sencillamente utilizando los conectores de cables a ver a qué energía y si se supone que esto debe estar saliendo estos son bovina de cables aisladas sí señor sí señor vamos a buscar un poco de carbón de carbón de carbono de hierro quiero decir unos cuatro lingotes está bien vamos a irnos para arriba esto deberás un dolor de cabeza pero bueno esto se supone que debería estar funcionando se supone que todo esto está conectado correctamente ahí están los cables como lo puedes ver los cables vienen de por allá no se cortan no se rompe el flujo de cables mira de allá viene todo eso y bueno se supone que de la batería de se debería estar extrayendo vamos a poner un momento esto acá bueno se supone que esto debería estar funcionando debería de funcionar mucho más rápido supongo que está funcionando mucho más rápido pero esto no sé por qué no gira no entiendo más menos no entiendo nada vamos a cambiar de posición esto un momento vamos a ver un momentico cómo se llama esto el blast improve blast furnace este momento esto la verdad ok por arriba donde vas a meter los materiales esto por aquí va a salir el steel por allá va a salir el slack ya sabes que aquí se produce desperdicio que es este el desecho que es el slack y por la parte de arriba es donde vas a introducir los materiales eso te lo enseño un momento lo que quiero ver es esto el calentador que necesita energía si eso lo sabemos y bueno esto debe estar conectado hacia la parte de allá vamos a quitar un momento esto, un momento bambinos vamos a quitar el hierro vamos a ver como funciona esto a esta velocidad bueno si se tarda bastante vamos a conectarles ahora los ventiladores y a ver si va más rápido si está funcionando como puedes ver esto va mucho más rápido este proceso es mucho más rápido no giran, eso es un bug no sé, se supone que esto debe de girar pero no giran los precalentadores no están girando las helices de los precalentadores pero bueno como puedes ver esto está funcionando y ahora se hace el se está haciendo el steel mucho más rápido y bueno ya tenemos el primer uso de nuestra energía y a mí me gustaría implementar el Xnet lo que pasa que el Xnet como que no funciona muy bien con el Inmersive Engineering no sé eso lo tengo que revisar fuera de cámara muy bien mira aquí estamos produciendo Creosota Oil esto está funcionando vamos a ver cuánto tenemos de esto todavía tenemos 17 esto todavía va a producir una buena cantidad de aceite de Creosota que eso se utiliza precisamente para varias cosas me gustaría ver si puedo implementar los cables del Inmersive Engineering del Thermal Expansion a ver vamos a meternos aquí un momento en el Thermal Expansion no hay nada de cables lo único que los cables del Thermal Expansion vamos a buscarlos por aquí un momento Thermal Expansion y vamos a buscarnos los cables de energía el FluxDude estos son los que transmiten energía este transmite 2000 RF ah mira lo puedo hacer lo puedo hacer con esto que interesante vamos a hacernos un cable de estos bambino quiero probar esto un momento vamos a venirnos para acá abajo una disculpa me atraganto con mi saliva ya saben que estoy viejito y ni modo pues mira mientras hago esto agradecerte todo el apoyo que estás dando al canal vamos a traernos esto aquí vamos a dejar esto por allá agradecerte todo el apoyo que estás trayendo al canal y bueno que no desfallezcas ya sabes que a veces estoy a veces no estoy ya estoy mucho mejor de salud muchas gracias a todos los que me escribieron deseándome pues cosas buenas o sea que me mejorara y todo eso pues ya saben que a veces uno se enferma y ni modo es lo que hay vamos a venirnos aquí a la mesa de crafteo vamos a darle aquí a esto y tenemos 12 cables y ahora quiero hacer una prueba yo un momento como puedo hacer yo la prueba quiero ver será 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 que esto es compatible con esto no no se conecta no se conecta el thermal expansion no es compatible con el 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 como se llama esto el industrial craft 2 lo único malo del industrial craft 2 es eso precisamente que pues no este no 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 es compatible con otra cosa que más el mismo mira aquí tenemos un condensador que no tiene energía vamos a venirnos para acá vamos a hacer una pequeña prueba porque si estos cables funcionan los voy a reemplazar voy a reemplazar todo este cable río loco con estos cables del del thermal expansion vamos a poner nuestra pila aquí vamos a colocarlo de este lado mira aquí no estés estorbando por favor vamos a decirle que por aquí va a extraer energía ahora vamos a conectarles estos cables un momento mira si se conecta parece que esto si funciona pero no bueno vamos a decirle que la energía se va a introducir de este lado un momento mira si está funcionando si está funcionando se está introduciendo energía en este condensador quiere decir que estos cables si transportan energía así que mis queridos bambinos pues voy a eliminar todo este cablerío loco fuera de cámara y voy a implementar estos cables que son mucho mejor son son más bonitos se ven mucho más elegantes que toda esta telaraña que tengo aquí mira ya parezco parezco el babo araya aquí haciendo mi telaraña con todo esto es un desastre entonces bueno ya sabemos que estos cables funcionan los voy a hacer después fuera de cámara voy a colocar voy a rehacer toda esa tubería voy a quitar todo eso y voy a implementar estos cables del thermal del thermal dynamics del thermal expansion para poderlos utilizar otra cosa que quería hacer en el episodio de hoy un momento avanzarle aquí es empezar a abrir este es del forestry empezar a utilizar a ver un momento por acá empezar a utilizar las cosas del forestry para eso tenemos que craftearnos el carpenter que como puedes ver se craftea con cubo de agua madera tratada y con el sturdy casing el sturdy casing no tiene ciencia necesitamos engranajes de cobre y lingotes de bronce y engranajes de bronce entonces nos venimos para acá donde está bronce necesitamos bueno necesitamos cobre vamos a traernos unos cuantos de cobre necesitamos bronce también unos cuantos de bronce vamos a llevarnos varios lingotes de bronce ya sabes que lingotes de bronce pues se hace en el alloy king que es esta maquinaria el horno de lasiones colocando cobre y colocando estaño eso no tiene una ciencia así que tú digas wow que impresionante ah por cierto mira tengo estos angel block que puedo utilizar esto después vamos a ver darle un uso apropiado a estos angel block pero bueno es bueno saber que tengo esto vamos a venirnos por cierto momento no podemos venirnos a la mesa de crafteo necesitamos craftearnos estos engranajes de bronce y engranajes de cobre y eso lo tenemos que hacer mi querido bambino aquí precisamente en esto porque aquí es donde tengo esto bueno ya tengo no pero es que eso está utilizado para otra cosa vamos a poner dos cuatro lingotes de bronce vamos a poner no vamos a poner unos ocho vamos a poner unos cuatro lingotes de bronce espero que no se crea alguna aleación rara aquí bronce fundido nos venimos para acá este no es de engranaje vamos a ponerlo para acá y vamos a buscar el de engranaje molde de engranaje vamos a colocarlo aquí y vamos a hacernos unos dos engranajes de bronce y el cobre el problema es este ves que se produce latón latón es que se une ay yo no me acuerdo a ver vamos a buscar el latón porque eso es lo que no me gusta de este horno latón bueno latón a ver si lo escribo bien el latón fundido se hace aleando cobre y aluminio cobre y aluminio pero yo no tengo aluminio aquí o si tengo aluminio es que tengo aluminio mira vamos a vaciar el aluminio porque esto me está molestando aquí ya tengo un engranaje de bronce vamos a hacer otro engranaje de bronce bueno ya saqué el aluminio y vamos a volver a poner lingotes de cobre ni modo que le vamos a hacer vamos a poner unos cuatro tenemos mis dos engranajes de bronce ahora hay que hacer los engranajes de de cobre y estamos prácticamente listos mira ahora si cobre ya nos está uniendo con el con el aluminio fundido que por cierto debería ser yo el tanque vamos a buscarlo aquí te lo quiero mostrar debería ser yo el tanque que no lo he hecho un momento el tanque este el tanque este para ir almacenando fluidos que tengamos esto tiene su utilidad tiene su utilidad y es algo que me gustaría craftearme después en nuestro momento entonces ya tenemos seleccionado el cobre vamos a craftearnos los dos lingotes de cobre que más nos hace falta para craftearnos el sturdy casing que que el carpenter por cierto nos va a venir genial sturdy casing necesitamos ok tenemos todo prácticamente tenemos uno no es que se acabó el bronce esto es hierro bueno vamos a colocar estos tres lingotitos de bronce a ver hierro termina de hacerte bueno vamos a craftearnos un engranaje de hierro no pasa nada lo volvemos a colocar aquí para que se funda y se vuelve a recuperar el hierro no pasa nada mi querido bambino aquí todo todo se puede reciclar por cierto me estaban diciendo en los comentarios pero creo que no es aquí no aquí no es en el divine journey así que no voy a decir nada tenemos mis otros engranajes de bronce de bronce no de cobre y vamos a esperar que esto se enfríe y no voy a decir nada porque eso me lo recomendaron hacer en el divine journey aquí no tengo precisamente esas cosas a ver si las tengo por aquí no eso es el divine journey no voy a confundir las cosas porque ya saben que yo confusión por todos lados bueno y me falta me falta es que me falta me falta un lingote de bronce un lingote de cobre quiero decir vamos a buscar otro a ver que esto se empieza a llenar y me empieza a poner nervioso cuando se empieza a llenar el inventario vamos a traernos dos por si acaso bueno me llevo tres no pasa nada bambinos vamos a subir para acá uno dos y vamos a venirnos para acá vamos a poner un solo lingote un solo lingotito de cobre aquí en la fundidora y ya que esté listo sí porque más o menos le falta así como un lingote entonces vamos a esperar que se derrita el lingote se cree el líquido tenemos bronce fundido el con bronce y bueno con el bronce es cobre fundido vamos a verterlo en el molde y ahora sí se está haciendo nuestro engranaje vamos a comer un poco porque todo este trabajo esta sudadera de para arriba para abajo esto bueno aparte que me va a volver flaco como un palo voy a adelgazar estoy haciendo ejercicios pues también me da mucha hambre nos venimos a la mesa de crafteo mis queridos y bueno tenemos una compañera aquí vente para acá vente para acá preciosa que te tengo una sorpresa con esta espadita que tengo yo bueno y equipaje que siempre quiere comerse todo a ver equipaje lo tengo yo lo tengo yo te lo gané equipaje vamos a poner entonces esto aquí el sturdy casing tenemos dos sturdy casing y ahora sí vamos a craftearnos el carpenter necesitamos dos cubos de agua tengo un cubo de agua me falta un cubo de agua agua producción de agua tengo yo aquí abajo que ya sabes que tengo una de estas plantas aquí fabulosas que produce agua vamos a agarrar agua precisamente de aquí del caldero esto no te preocupes porque como tiene esta planta el pitcher plant que esta la consigues en el mundo o aquí también la puedes craftear sin ningún problema esto va a hacer que el tanque o o o el caldero o lo que tú pongas algún recipiente que pueda almacenar fluidos lo pongas cerca de esta planta como puedes ver con el tiempo se vuelve a llenar de agua así que esto es algo fabuloso prácticamente es como tener agua infinita aunque no sea así muy rápido pero bueno poco a poco va llenando eso madera tratada tengo por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a venirnos a la mesa de crafteo para entonces tener esto y dar por terminado el episodio de hoy porque mira tenemos nuestro carpenter y tú dirás para qué sirve el carpenter bueno mi querido bambino el carpenter sencillamente sirve para después podernos craftear un montón de cosas también sirve para poder craftear aceites y esas cosas pero como puedes ver hay 16 recetas una de las cosas más importantes que vamos a necesitar craftearnos es estos circuitos circuit board que nos van a servir más adelante aparte podemos craftear el saw 2 colocando madera prácticamente de cualquier tipo creo yo o no tiene que ser fireproof bueno no creo que puede ser madera de cualquier tipo y esto produce agua vamos a colocar el carpenter el carpenter lo bueno el carpenter es que no necesita energía vamos a guardar nuestros cubos de agua no estos cubitos aquí y el carpenter donde lo vamos a colocar creo que el carpenter no necesita energía vamos a colocarlo por pronto aquí no recipe no si necesita energía así que vamos a conectarle bueno ya que estamos aquí mis queridos bambinos vamos a conectarle aquí donde está el martillo del ingeniero vente para acá vamos a decirle que por aquí hay salida esto después lo voy a acomodar yo mejor esto solamente para que tú veas un ejemplo tenemos energía dentro del carpenter verdad 4000 RF por supuesto y ahora vamos a hacer esta receta esta receta sencilla vamos a ver si funciona vamos a buscar madera unos dos troncos de roble los metemos dentro del carpenter y ok no hay receta espera un momentico porque esto que necesitamos un momento que necesitamos para hacer el south2 necesitamos una 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 leather se supone que nos da como resultado esto pero a ver aquí vamos a poner la receta y ahora se supone que debería estar consumiendo esto no no me lo quiere hacer un momento vamos a escoger a ver si aquí está la receta vamos a decirle que tenemos esta receta y esto debería de empezar a funcionar me dice que no tiene receta a ver otra vez vamos a ver los usos del carpenter vamos a decirle que yo quiero esta receta tronco de roble tiene su energía y esto va a producir agua porque me dice que no tiene receta aquí tengo los ingredientes la receta ya está aquí dice que no hay receta pero se supone que esto debería funcionar así mira si coloco esto me da impregnated casing pero es que necesitamos introducirle agua espérate un momentico bombino porque necesitamos introducirle agua al carpenter para que pueda funcionar esa es otra cosa que me está faltando si te fijas en la receta aquí al lado como puedes ver esto te va a entregar si tú le metes esta receta y le colocas estos ítems te lo voy a explicar mejor te va a entregar este ítem por ejemplo aquí le estamos diciendo que queremos hacer south 2 le colocamos tronco de cualquier tipo y me entrega el south 2 pero tenemos que colocarle dentro del carpenter agua así que vamos a venir a buscar agua un momento vamos a agarrar un cubito vamos a buscar agua nos venimos arriba por supuesto y vamos a introducir el agua dentro del carpenter tenemos agua dentro del carpenter y ahora si mira como puedes ver está produciendo south 2 entonces ya sabes como utilizar el carpenter dependiendo de la receta que tú quieras hacer vas a tener que colocar aquí adentro el líquido que te indica pues el recetario del carpenter como puedes ver podemos hacer varias cosas dentro del carpenter que después nos van a servir para o para ir avanzando en este pack de mod entonces bueno bambino espero que te haya encantado el episodio de hoy vamos a ponerlo aquí espero que te hayan que vamos a quitarnos esta cosa para vernos la cara bien vernos a los ojos espero que te haya encantado el episodio de hoy ya sabes si te gusta mi contenido deja un buen pulgar hacia arriba para yo seguirme animando deja tus comentarios amorosos y si quieres dejar hay también sirve mira de la vida está llena de cosas buenas y de cosas malas y hay que saber apreciar todo a todo hay que sacarle el lado positivo lo que yo siempre digo yo ya sabes bambino por muchas cosas malas que te puedan pasar en la vida siempre hay que ser positivo siempre hay que sacar el lado positivo mientras estés vivo todo se puede arreglar una vez que estés muerto pues ya no se puede hacer nada entonces espero que te haya encantado el episodio de hoy bambino pues ya vais poco a poco vamos avanzando en esto ya tenemos pues nuestra nuestra telaraña de energía que ya sabes que esto lo voy a cambiar después fuera de cámara porque se ve horrible esto mira todo esto es espantoso bueno ya sabes lo que debes de hacer si te encantó el episodio dejadme un buen pulgar hacia arriba y si no estás suscrito al canal ve a suscribirte el día de hoy es gratis hay una promoción así como así como lo ves en otras páginas que te gusta revisar yo sé que te gusta revisar este como el OF hoy la suscripción es gratis corre y le das al botón de suscribirte aquí ha sido VOTR357 y me despido adiós